¿Y ahora cómo está el jitomate? Pues así se confuso la pérdida, hasta ni duele pagar o así La neta, pues qué bueno Y es que así debe de ser, que se debe de vender Para todos Y sí, ya se queda solo, mira Pues le tiene miedo Pues esta 3.30 que pago Ahora se me acabaron Sí, ahora quise el chico No, es bien delicado, no te pones la hoja Pues aquí cuesta de las 5 Sí, de las 6 Sí Ahí se lo pongo a 1.80 al chico 1.70 me la llevo Y hay otra de más Pero está bueno Sí, ahí voy a andar A cómo estás dando a este 3.30 3.30, es lo mismo que este 3.30, ya son todos iguales, ¿verdad? Ya está bien Todavía el Todavía el lunes estaban pidiendo que hasta 2.80 Pero creo Dicen que estuvo bien tranquilo Sí, nada más que como que los lunes ya está bien Bien flojo Pero sí, está muy flojo Se llena más ahorita Que los lunes, sí La que sí se estanca luego son los jitomates Pero así como se estanca y no hay nada Pues no No hay jalón Y estas a cómo están 3.20 3.20 Ah, está bien bueno Está bien que jalen porque ya se hace falta Sí Gracias Con su carne A cómo da su garambullo 5 Creo que ya se van a acabar, ¿no? Todavía no Y su bote de tuna, ¿cómo lo da? Se va a llevar allá ¿Eh? ¿Eh? Se va a llevar allá Y se va a llevar allá ¿Eh? ¿Eh? Se va a llevar a tuna ¿Eh? Se va a llevar a tuna ¿Eh? Se va a llevar a tuna ¿Eh? No pues No, pues Que ya pudiera A ver A ver Acabo está dando su bote de tuna A doscientos ¿Doscientos? ¿Doscientos? Está bueno No, estoy preguntando porque quiero traer uno, jajaja, son los primeros que se cosen. Así. Acomoda su bolsita, a 20, y el bote a como? A lo menos dos y medio. Una bolsita. ¿De dónde vienen estos? Cuesta colorada. Ah, todavía se trastumba uno de los cerros. No, si está lejos. No, con este. Estaría bien, pero ir a cortarlo. ¿Tienes también? No, 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 somos de aquí. Está bien, ahorita la temporada hay que consumir de aquí. ¿Pues sí? Ajá. Sí, gracias doña, gracias don. Así. Ah, ya. No, no, no. Sueño. Eh, también. Ah, no. Ah, no. Ah, no. Ah, no. Gracias.